En el escenario mundial, la República Islámica de Irán se alza firmemente como una voz de solidaridad y resistencia ante la injerencia estadounidense en los procesos democráticos de América Latina. Ahora, con su condena a la evidente interferencia en las elecciones venezolanas, reflejando un compromiso profundo con la soberanía y el derecho de los pueblos del sur global a elegir su destino. Este respaldo de Irán llega en un momento crucial donde la presión externa amenaza la estabilidad y la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que, frente a las amenazas y manipulaciones políticas, el presidente Nicolás Maduro insta a su pueblo a mantenerse firme y defender su derecho a decidir su futuro en las urnas. Es un llamado a la resistencia, a la dignidad y al valor de un pueblo que se niega a ser sometido por intereses foráneos. Los detalles a continuación De nuevo, un importante país levanta su voz en contra del imperialismo estadounidense y su insistencia en controlar los procesos democráticos de América Latina y el mundo para sacar rédito de ellos y sumar aliados que trabajen por y para sus intereses económicos, especialmente ahora que cada día se encuentra más solo. Se trata de la República Islámica de Irán, que en un mensaje enérgico condenó la injerencia de Washington en las venideras elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, instando al mundo a respetar el proceso democrático del país sudamericano. El portavoz de la cancillería iraní, Nasser Kanani, reiteró el respaldo a las instituciones del país caribeño y llamó a la comunidad internacional a acompañar el proceso electoral, destacando la importancia de respetar la soberanía nacional y el derecho de las naciones a participar en un proceso político sin interferencias externas. En respuesta a esto, el canciller venezolano Iván Gil agradeció el apoyo de Teherán subrayando la hermandad entre ambos países, la cual se ha desarrollado exponencialmente en áreas como la energética, la alimentaria, de la construcción y mucho más. Este respaldo de Irán surge en medio de las amenazas y el chantaje político estadounidense, que busca interferir en las elecciones venezolanas a favor de la derecha, representada principalmente por María Corina Machado y sus acólitos. Y es que en estos últimos meses, el país de las barras y las estrellas ha expresado su preocupación por la negativa del órgano electoral venezolano de registrar a algunos candidatos de la oposición, mientras que el CNE venezolano denunció la injerencia insolente de Washington en el proceso electoral. Maduro criticó duramente las amenazas imperiales que mantiene un bloqueo que asfixia a la nación suramericana, especialmente a los ciudadanos de a pie, a los asalariados y a quienes dependen de las políticas públicas, afectando artificialmente su economía, para luego vender al gobierno como un estado fallido. En este orden de ideas, el mandatario bolivariano llamó al pueblo a dar una lección rebelde, expresando su voluntad en las urnas electorales y así demostrar al país, que se cree dueño del mundo, que Venezuela no se deja manipular. La República Islámica de Irán considera que, para respetar el derecho a la soberanía nacional y el derecho de las naciones a participar en el proceso político, reza la publicación de la cancillería iraní, continuando así. Todos los países deben brindar el acompañamiento y apoyo necesarios al proceso legítimo y legal de elecciones en Venezuela, así enfatizó Canani, provocando como respuesta otra publicación por parte del canciller venezolano, formulada de esta manera. Venezuela saluda importante gesto de hermandad entre nuestros países y el apego irrestricto a la legalidad internacional, así lo expresó el jefe de la diplomacia venezolana, un intercambio diplomático que se repitió con otros países hermanos, como fue el caso del gobierno boliviano. Y es que la administración de Luis Arce emitió un comunicado oficial la semana pasada en el que convida al liderazgo estadounidense a respetar la autodeterminación de Venezuela a, en sus palabras, seguir avanzando por el camino hacia su definitiva independencia y abandonar sus planes injerencistas e intervencionistas en esta nación. Además, el gobierno del país que lleva el nombre del ilustre libertador venezolano destacó su preocupación por las continuas amenazas y acciones de la extrema derecha, que prefirió autoexcluirse del proceso electoral. Recordemos que en Venezuela existe la oposición que busca vencer en las elecciones y otra que busca desestabilizar al gobierno para aprovecharse de la situación, con un hilo muy fino entre ambas, en vista de que obtener votos requiere de un arduo trabajo con el electorado que algunos no están dispuestos a hacer. Por otra parte, en varias oportunidades han pretendido inscribirse para las elecciones personajes políticos que tienen asuntos pendientes que no les permiten ser candidatos. Sin embargo, estos datos son hábilmente escondidos para afirmar que el gobierno bolivariano no les permite participar por miedo a ser vencido. Así pasó con el presidente Hugo Chávez y así pasa ahora con Maduro. Sin embargo, analistas aseguran que no se ve el trabajo de calle ni las propuestas concretas de la oposición, más allá de la aspiración de sacar al presidente llamándolo régimen con furia, lo que deja mucho que desear incluso para quienes no comulgan con el gobierno actual. En cuanto a Irán, su postura en relación al país latinoamericano evidencia su compromiso con el multilateralismo frente a una polarización geopolítica entre los que se aferran al status quo y los que luchan por un futuro más plural en donde todas las voces sean escuchadas. Así, mientras Venezuela enfrenta presiones externas, Irán emerge como un aliado dispuesto a respaldar su soberanía y democracia, así como sucede con Rusia, China y otros tantos que esperan dejar atrás el dañino papel que juega el tío Sam y su pequeño, pero malévolo Igor en el mundo actual. En este sentido, apenas comenzando este mes, el presidente oriundo de Caracas resaltó que ya el nerviosismo estadounidense se hacía sentir en vísperas a la elección presidencial que será celebrada el 28 de julio, día del nacimiento del líder revolucionario fallecido en 2013, Hugo Chávez Frías. Comenzó el circo, comenzó la campaña, hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía. Así lo alertó el mandatario en su programa televisivo con Maduro Más, haciendo referencia a algunos opositores provenientes de familias adineradas del país. «Hay nervios en la derecha regional, dejen los nervios», comentó a sus contrincantes añadiendo lo siguiente. «Venezuela tiene el sistema electoral más confiable, transparente y auditado del mundo. Lo que va a pasar entre cielo y tierra está marcado». Y aunque algunos prefieran creer que esto es una exageración de un líder desesperado por hacer creíble una votación fraudulenta, fue el mismísimo Centro Carter quien, tras la visita de una representante, llegó a esta conclusión en 2012. «El sistema electoral venezolano es de los más confiables del mundo, por la característica de que se puede auditar y verificar en todas sus fases», así lo aseguró Jennifer McCoy. Entonces, directora del Programa para las Américas del Centro Carter, en su visita previa a las elecciones del 7 de octubre, en las que Chávez resultó vencedor indiscutible. Finalmente, a pesar de que los 13 candidatos confirmados por el CNE para las elecciones, 12 son de oposición. La costumbre nos indica que la lucha por deslegitimar el proceso desde Washington sólo arreciará. Sin embargo, la voz de Irán resuena como un llamado urgente a la comunidad internacional para proteger los procesos electorales de la influencia externa, apoyando la resistencia de los países ante la opresión imperialista. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos. Conocimiento de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop. Computadora e Internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Si te llaman, te llaman. Gracias.